Sonora, Tropicalidad Voy buscando un corazón que en el verano se perdió Y no hay más inicios que alguien dijo que en otra cama durmió Sigo el rastro desolado de un amor desesperado Que no dijo adiós, es más me dijo que vendría con el alba Y no volvió, desapareció Ni huella dejó Y lo busqué, estaba debajo de la cama y encontré Pedazos de mi alma desangrándose No le importó buscar razón o alguna curación Pa' que no muriera de amor Ni huella dejó Ni lo busqué, estaba debajo de la cama y encontré Pedazos de mi alma desangrándose No le importó buscar razón o alguna curación Pa' que no muriera de amor Ni huella dejó Voy buscando un corazón que en el verano se perdió Y no hay más inicios que alguien dijo que en otra cama durmió Sigo el rastro desolado de un amor desesperado Que no dijo adiós, es más me dijo que vendría con el alba Y no volvió, desapareció Ni huella dejó Y lo busqué, estaba debajo de la cama y encontré Pedazos de mi alma desangrándose No le importó buscar razón o alguna curación Pa' que no muriera de amor Ni huella dejó Ni huella dejó Y lo busqué, estaba debajo de la cama y encontré Pedazos de mi alma desangrándose No le importó buscar razón o alguna curación Pa' que no muriera de amor Ni huella dejó Y te seguiré buscando No le importó buscar razón o alguna curación